Blooming continúa reforzándose pensando en las tres competencias que afrontará este 2023. Este jueves presentaron las nuevas camisetas de entrenamiento y se espera que la próxima semana anuncie en la oficial. Sí, lo que se ha presentado hoy son las poleras de entrenamiento. El 26 de enero estamos visualizando hacer la presentación oficial de lo que va a ser la indumentaria del equipo, tanto polera oficial como poleras alterna. Y todo lo que nos va a ofrecer la empresa Marathon. Estamos tratando de combinarlo con un evento importante, un amistoso internacional en el Tahuich Aguilera. Así que ahí vamos a hacer la presentación oficial de la polera del club. La academia jugará este sábado en La Paz ante Bolívar y la próxima semana se enfrentará ante Melgar de Perú y Monagas de Venezuela en Santa Cruz.